Y yo tenía metido en el alma, metido en el alma, una imagen que no olvidaré nunca. Colegio de Cabeza del Buey, colegio de Cabeza del Buey. Entro en un aula y me encuentro a los niños estudiando, unos con libros y otros con fotocopias, al lado. Niños, niños iguales, siendo desiguales, niños iguales siendo desiguales. Niños con libros y niños con fotocopias. Los niños con libros se las compraban sus padres, las fotocopias se las hacían sus maestros, porque les daba pena de ellos. Y yo, entre otras cosas, me planteé darle la vuelta a esto para que nadie nunca más hiciera que nos tuviera que dar pena de nadie. Nunca pena de nadie. Sino desde el gobierno y desde la política, cambiar la pena por igualdad, que es de lo que se trataba. La pena por igualdad. Mientras Monago, mientras Monago, Rajoy y los suyos estaban de fiesta en fiesta trayendo a Woody Allen a tocar el clarinete, los niños en Extremadura estaban sin libros en la escuela. Y eso se lo tenemos que recordar todos los días. Todos los días. De fiesta en fiesta. Pero había más. Había más. Valdetorres. Aquel día en Valdetorres me dijo la alcaldesa. Aquí en mi pueblo, antes había 11 niños estudiando bachillerato. Ahora hay uno. Pues por los 10 niños de Valdetorres que dejaron de estudiar bachillerato, merecía la pena ganar las elecciones para darle la vuelta. Y en septiembre hubo transporte de bachillerato en Valdetorres y en todos los pueblos de Extremadura. Esa es la realidad. Es que eso es lo que pasaba aquí. Eso es lo que estaba pasando aquí. Y los comedores escolares. Y las agencias rurales en 21 pueblos. Me mandamos mensajes el sábado por la tarde de una mujer de madroñera. Ay, Guillermo, por favor. Cuántas gracias tenemos que daros. ¿Gracias de qué? Gracias nada. Igualdad. ¿Qué coño gracias? ¿Qué coño gracias? Igualdad. Democracia. ¿Gracias de qué? Es que había ido la mujer con su netita a las 6 de la tarde a unas urgencias y allí estaba el médico y el enfermero. Sí. No el que puso vara y el que quitó Monago. El que pusieron los ciudadanos con sus votos en las urnas. Que eso es lo que son las elecciones. Las elecciones no son cualquier cosa. Son cambiar, transformar la realidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!